Bueno, vamos a ir con la segunda, si no se nos escapa Pablo, con la segunda charla, esta vez Pablo va aquí a contarnos cosas, creo, está por ahí escondido. Muchos conocéis o todos conocéis a Pablo, no lo voy a presentar, se va a presentar él mucho mejor que yo, Data Ground, líder en Product Hackers, embajador de SiteGround y muchas más cosas que nos dirá. Lo único que nos ha pedido este año es que Noel, la gente, los asistentes, que le pusiéramos la charla por la mañana, el año pasado fue por la tarde, después de comer. Fue la siesta, pero este año le va a tocar sudar, que seguro que lo hace guay. Y bueno, os dejo con él, que nos va a contar cosas muy chulas de usabilidad y cosas de estas, creo, ¿no? Experiencia de usuario. Experiencia de usuario. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Gracias. Bueno, quería empezar con una pregunta. ¿Alguna vez os habéis planteado por qué hay espejos en los ascensores? Para hacerse selfies. Mis hijas lo hacen para eso, utilizan para eso. Sí, ¿no os lo habéis planteado nunca? No tiene que ver con que te puedas, no sé, maquillar o que te puedas preparar cuando vas a recoger a alguien, ¿no? Ni ponerte… que parezca más grande, sí. Buena idea. Para evitar la claustrofobia, efectivamente. Que parezca más grande y así evitamos esa sensación, ¿no? Agobiante. En realidad tiene que ver con una cosa que se llama intercambio de tiempo activo y tiempo de espera. Nosotros podemos hacer que el ascensor vaya muy rápido o más o menos rápido, pero siempre el tiempo que pasa alguien dentro del ascensor es un tiempo de espera, ¿no? Y eso hace que independientemente de lo rápido que vaya, pues a nosotros se nos hace un poquito larga la espera. Entonces, lo que se hace es que se mete un elemento que nos permita interactuar como un espejo con el que nosotros pues podemos mirarnos, podemos jugar, podemos hacer cualquier cosa y cambiamos ese tiempo de espera en el ascensor por un tiempo activo en el que estamos haciendo algo y eso da la sensación de que el proceso es algo más corto. Es decir, si queremos hacer WPO de un ascensor, podemos hacer dos cosas, cambiar el motor para que vaya más rápido o incluso podríamos hacer un poco de diseño de experiencia de usuario y añadir un elemento interactivo dentro del ascensor que haga que el tiempo de espera parezca más corto, ¿no? Lo cambiamos. Esto a nivel de web puede ser lo mismo, ¿no? Cuando estamos hablando de un poco el rendimiento, la velocidad de un sitio web, podemos estar trabajando bien con el equipo de diseño o bien con el equipo de desarrollo. Una parte será el WPO y otra parte será el diseño de experiencia de usuario, ¿bien? Es lo mismo, podemos aplicar los mismos principios. Y vamos a hablar un poco de cómo jugar un poco con esos principios, ¿no? Con cómo cambiar el tiempo de espera por tiempo activo y todo esto surge, toda la idea un poco que va a girar alrededor de la charla surge de un estudio de 1968 de un empleado de IBM que se llama Robert B. Miller que a lo largo del estudio desarrolla la idea de que cualquier interacción entre un sistema, entre una máquina y una persona tiene que tener unos tiempos de latencia, unos tiempos de respuesta que permitan que la conversación o la interacción sea lo más fluida posible. Los tiempos de latencia que Robert B. Miller estimó eran de aproximadamente diez segundos. Es decir, lanzo una instrucción y el sistema me responde en un máximo de diez segundos. Decía que eso era razonable. Aunque el tiempo ideal lo estimó en aproximadamente dos segundos. Hoy en día, imaginaros que nosotros pulsáramos una tecla y tardara dos segundos en pintarse esa tecla en pantalla. Se nos haría eterno. Pero en el año 68 parecía razonable. Tenemos que pensar qué tipo de ordenadores estaban trabajando en aquella época, ¿no? ¿Por qué me interesan estas cosas? Bueno, yo trabajo en una agencia que se llama Product Hackers, que nos dedicamos a hacer growth. Nosotros lo que hacemos es tratar de encontrar aquellas palancas mentales que nos sirvan para poder activarlas y mejorar el rendimiento de nuestros clientes. Además, soy embajador de marketing en Segron. Entonces, con estas fricadas de psicología aplicadas de alguna manera a la experiencia de usuario es con lo que trabajamos habitualmente. Por eso me gusta, me interesa particularmente este tipo de historias. Además, ya aprovecho, he escrito ese libro que aparece ahí. Si a uno le interesa todo este mundo de la psicología, de la analítica, del marketing aplicado a los negocios online, hablo de eso en este libro. Vamos a bajar, hemos hablado del año 68 de Robert B. Miller, pero vamos a bajar hasta el año 1982, el año del thriller, de la mítica canción de Michael Jackson, pero también el año del naranjito, el año que ganó por primera vez un partido de izquierda en las elecciones en este país. El año de la presentación de SeaRitmo, el Spectrum 48K. ¿Alguien tuvo aquí un Spectrum? Comodore, un FSX, la vieja guardia. O del mítico tema de los Clash, Sura Steger, Sura y Go, uno de los temas punk más famosos de la banda. Bien, también era el año en el que International Business Machines, IBM, empieza a trabajar en un estudio muy interesante en IBM. En esta época, pensad que estamos hablando... IBM es una empresa que nació aproximadamente en el siglo XIX. En aquella época tenía sobre medio millón de empleados en todo el mundo. Han trabajado cinco premios Nobel en IBM, nada más y nada menos. En ese año había un equipo en IBM que estaba trabajando precisamente sobre los estudios de Robert B. Miller. Y este tío, Walter J. Doherty, justo con un compañero suyo que se ha pedido Arvin Tadani, digamos que hacen pruebas de laboratorio para verificar esto que comentaba Robert B. Miller. ¿Qué es lo que...? Bueno, ya veis que tiene pinta de que pasaba muchas horas en el laboratorio, Robert Walter. Bueno, ¿a qué conclusión llegan? Bueno, pues Walter lo que hace es descubrir que el tiempo de interacción este que habíamos estimado en dos segundos en realidad es muchísimo menor, como ya podíamos suponer nosotros, ¿no? Digamos que hay una relación entre el tiempo que pasamos esperando y el rendimiento, la productividad, el engagement que tenemos con esa reacción, ¿no? Con ese sistema con el que estamos interactuando. Y declara esto, la productividad, que es una derivada de tener una relación fluida, satisfactoria, incluso adictiva, se dispara cuando un sistema de usuarios interactúan de tal manera que ninguno tiene que esperar al otro. Yo tengo que esperar a la máquina, por supuesto, y la máquina no me tiene que esperar a mí para interactuar. Eso genera un flujo de interacción que hace que se dispare la productividad, por decirlo de alguna manera. Y lo interesante del estudio de Doherty es que hay un punto concreto donde aquello cae radicalmente. Es decir, nosotros estamos interactuando y a medida que el tiempo de reacción se amplía, cae directamente el interés que tenemos en la acción y, por tanto, en este caso, las transacciones, aquí donde hablamos de transacciones, son interacciones, ¿vale? No se refiere a transacciones económicas o un e-commerce, son interacciones con la máquina. Pues hay un punto en el que radicalmente, como veis ahí, cae de una forma muy pronunciada. Esto es lo que se conoce como el umbral de Doherty y es un tiempo exacto de 0,4 segundos o 400 milisegundos. Ese es el punto en el que si una interacción dura más de 400 milisegundos, la productividad cae en picado, como habéis podido ver ahí. Digamos que es una especie de meta muy interesante. ¿Qué aplicación tiene todo esto a nivel de experiencia de usuario? Vamos a ver algunos ejemplos, pero la idea es que nosotros utilicemos esos 0,4 segundos como una referencia, ¿vale? No tiene por qué ser. Obviamente no podemos estar hablando de que las páginas, que todas las páginas de un sitio web carguen en 0,4 segundos. No tiene sentido. Va a depender del tipo de página, si son páginas transaccionales, si son páginas estáticas. Depende de muchísimas cosas. Antes estábamos hablando de los datos del año 68, del año 82. En los años 90, Netscape consideraba que una página era asumible que tardara 8 segundos en cargarse. Imaginaros hoy en día, ¿no? Y para entonces ya existía este umbral de Doherty. Pero por eso digo que depende un poco de cada situación, de cada caso. Bien. Vamos a ver algunas aplicaciones. Fijaros, esto que estáis viendo aquí, esta interfaz, lo que estamos viendo es una transición entre la carga de dos scripts, de dos pantallas, en la que están utilizando el umbral de Doherty como referencia. En este caso, la transición es de 0,2 segundos. Bastante por debajo del umbral de Doherty, pero en ningún caso lo supera. Ya veis que, bueno, es suficientemente fluida. De hecho, es tan fluida que no se produce un salto, digamos, visual. No es un salto brusco. Sin embargo, ahora os voy a poner una segunda pantalla donde vamos a ver exactamente la misma transición con dos tiempos distintos. Uno prácticamente instantáneo y otro superando ampliamente el umbral de Doherty. Fijaros la diferencia. Brutal, ¿eh? Ya terminará de cargarse. Ahí está, a ver. Fijaros, hay una que es instantánea y esta supera el umbral de Doherty. Fijaros en el fundido que hace, que no parece particularmente largo, pero si estamos interactuando de manera continuada con la aplicación, esto va a provocar un descenso del número de interacciones que realizan los usuarios por minuto, por hora, como las estemos midiendo. Simplemente estas dos diferencias, una muy brusca y otra un poquito más larga. También vamos a ver situaciones en las que, como no podemos alcanzar el umbral de Doherty, tenemos que buscar alguna herramienta que nos permita que el usuario reciba algún tipo de información en ese tiempo de espera. Para eso nos encontramos con los típicos spinners. Luego veremos algún ejemplo práctico, el típico spinner de carga. ¿Para qué sirve? Para que la gente entienda que el sistema no se ha bloqueado, sino que el sistema está haciendo algo, no está pensando, solemos decir. Pero el usuario ya está recibiendo una cierta interacción visual. Es decir, ya no tiene que esperar a que el sistema haga algo. Probablemente sí lo que le hemos pedido, pero ya nos está dando una respuesta. Y al mismo tiempo, las barras de progreso, ¿vale? Un poco sujetando la misma idea. Porque la clave, os decía al principio, es el intercambio entre el tiempo de espera y el tiempo activo. Os voy a contar una historia bastante curiosa que yo creo que esto ilustra casi todavía mejor que el ascensor, que el caso del ascensor. En el aeropuerto de Houston recibían muchísimas quejas porque los usuarios tenían que esperar mucho tiempo en la cinta de las maletas. Entonces, lo que hicieron fue reforzar el equipo de trabajo que estaba con el tema del equipaje de las maletas para que llegaran más rápido a la cinta. Pero seguían las quejas. Al final, desglosaron un poco de qué existía el problema exactamente y descubrieron que cuando los viajeros salían de la puerta de embarque, estaban durante un minuto caminando hasta la cinta de las maletas y en la cinta de las maletas tenían que esperar siete minutos a que saliera su maleta. ¿Cuál fue la solución? Vamos a cambiar el recorrido y les vamos a tener seis minutos dando vueltas por el aeropuerto hasta la cinta de las maletas. Llegaban a la cinta de las maletas y esperaban un minuto. Desaparecieron totalmente las quejas. No se volvió a recibir ninguna queja. Habían cambiado el tiempo de espera en la cinta por tiempo activo caminando hasta la cinta. Así de simple, ¿no? Es una solución a nivel de experiencia de usuario, no a nivel de WPO. ¿Qué técnicas tenemos para reducir precisamente la percepción de la espera cuando no podemos sacar al usuario de la web a que dé una vuelta por ahí, no? Vamos a ver tres soluciones bastante interesantes. Skeleton Screens o pantallas esqueleto, si queréis, por decirlo de alguna manera. Son esas pantallas intermedias que aparecen durante el proceso de carga en el que vemos una especie de boceto de lo que va a cargar después. Este es el caso de Facebook. También podemos ver, por ejemplo, el caso de Drive. Drive hace lo mismo. Drive, pensar que además tiene que hacer... No tiene un sistema de caché como puede tener Facebook. No tendrá, obviamente, pero no funciona de la misma manera, ¿no? Entonces, aquí los tiempos de carga sí que se alargan todavía un poquito más. Esto lo podemos hacer también en sitios como las redes sociales. Fijaros, en el caso de Pinterest lo hace de una manera muy interesante. No solamente es un boceto con el esqueleto, con el esqueleto en este, sino que además está utilizando los colores dominantes de cada una de las imágenes para generar todavía mayor cantidad de información, ¿no? Y esto lo podemos hacer en WordPress. Esto es un plugin que lo que nos permite es crear pantallas esqueleto en tiendas con WooCommerce, que son uno de los elementos, normalmente, donde por profundidad de catálogo, bueno, ya sabéis que siempre digamos que tiene un cierto impacto en la velocidad del sistema. En el caso de WooCommerce se puede solucionar, solucionar no, meter esta solución gracias a este plugin. Lo que veremos será en la página de la tienda, pues cargará con... Nosotros podemos definir estas imágenes de boceto que queremos usar, con lo que sea, con el branding de nuestra marca o lo que sea, y lo mismo con las fichas de producto, ¿vale? Esto funciona sobre cualquier sitio con WooCommerce. También nos encontramos con temas que vienen preparados con la posibilidad de crear imágenes de esqueleto de carga en todo el sitio, no solamente a nivel de WooCommerce. En este caso, en Porto, es un tema premium, pues algo parecido, ¿no? Aquí lo vemos un poco con lo que sería también la página de tienda. Pero también, en este otro, en Moya, donde nos encontramos, también es una solución que aplica mucho para WooCommerce. La idea, precisamente, es que lo que os decía antes, que los WooCommerce tienen más problemas de carga y, de nuevo, lo mismo, ¿no? Tenemos la ficha de producto y cuando termina de cargarse la página, pues es como lo vemos así, ¿no? A partir de la página de esqueleto. Es un poco la misma idea. Otra solución interesante, y también muy simple para aplicar en WordPress, las barras de progreso, como veíamos antes. Y tenemos dos tipos de barras de progreso, ¿no? La barra indefinida y la barra que sí que es mucho más definida, más determinada. Con la barra indefinida sabemos, digamos, es una especie de spinner. Al final, el usuario sabe que está cargando la página, pero no tiene ninguna idea de cuánto le queda, ¿vale? Y la barra de progreso te está dando, la que está definida, te está dando un porcentaje o una referencia relativa al tiempo que nos queda. ¿Quién no ha hecho esto alguna vez? Sobre todo en actualizaciones del sistema, ¿no? Ponemos el dedo en la pantalla y, hostia, pues sí que avanza, sí, sí. Lo pones otro rato, hostia, no asuma la derecha del dedo, ¿no? Lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Ese es un problema de las barras de progreso. Depende de los procesos que estemos ilustrando. Pues, a veces, digamos que no tienen ningún indicador de la evolución que nos permita saber si el sistema está bloqueado, que era precisamente lo que tratábamos de evitar. ¿Quién no ha visto este spinner de carga, no? Fijaros que parecen soluciones y dicen, pero un spinner, una barra de progreso, ya ves que los más grandes, los mayores expertos del mundo en experiencia de usuario lo están utilizando precisamente para ese tiempo de espera en el que definamos que, efectivamente, no se nos ha fastidiado la wifi de casa y sí que está cargando Netflix, ¿no? O algo está haciendo por detrás. Bien, ¿qué plugins tenemos para esto? Bueno, tenemos Dubar. Dubar es muy interesante. Tiene un sistema de configuración bastante complejo, bastante complejo, bastante avanzado. Y, además, nos permite meter no solamente barras de progreso o spinners en el front de la web, sino incluso en el back. Es decir, si estamos utilizando un WordPress como un sistema, por ejemplo, una intranet o un número de usuarios que tienen que trabajar con él de manera habitual, imaginaos, por ejemplo, un periódico donde hay muchísima gente generando contenido y donde la experiencia de los trabajadores está casi tan importante como la de los lectores, pues, podemos meter barras de progreso y spinners dentro de la propia interfaz de WordPress, ¿no? Tiene un selector que nos permite elegir qué tipo de spinner o de barra queremos, se le puede aplicar branding, color, meterle una serie de ajustes bastante interesantes. Y aquí la podéis ver un poco en marcha, ¿no? Con un sitio de pruebas, pues, cuando vamos cambiando de página, aparece en este caso, ya veis que simplemente para que se vea la utilidad, la barra de progreso cargando, ¿no? No tendría sentido en un caso así porque esa barra de progreso es ruido, pero simplemente para que la veáis en marcha, ¿vale? Este otro plugin hace un poco lo mismo, pero está más orientado a, sobre todo, dispositivos móviles, ¿no? A versiones para dispositivos móviles, porque mete una especie como de cortina o una especie de velo sobre la pantalla y muestra el porcentaje que falta de tiempo de carga. Y en este caso, el porcentaje, además, es bastante más aproximado que en el anterior. En el anterior solamente es una referencia, es un truco, pero aquí sí que hay un proceso un poco más elaborado del tiempo que suele tardar. Y, finalmente, el bilaser, que está bastante, este es el más simple de todos, pero es... Lo bueno es que copia un sistema que se ha convertido casi en un estándar, que es la barra de progreso de YouTube, que aparece arriba. No sé si ves esa línea roja que aparece arriba, esa es la que está indicando, es la barra de progreso de la carga del vídeo, copia y hace exactamente lo mismo en nuestro sitio web. Hace muy poco ruido, simplemente podemos elegir el color de la barra de progreso y está ahí arriba, que no molesta nada, pero ya es un indicador de la referencia, ¿no? Y la tercera solución son las pantallas de carga. Yo creo que esta es mitiquísima. Si sois un poco jugones, la pantalla de carga del Sims 3 con los mensajes que iban apareciendo ahí absurdos, pues yo creo que todos los mirábamos y nos echábamos unas risas, ¿no? De alguna manera, lo que estamos haciendo es convertir ese tiempo de espera en un tiempo activo disfrutando, disfrutando de un contenido. A nivel de juegos, yo creo que en los últimos años los videojuegos han convertido las pantallas de carga, aparte que han optimizado mucho esos tiempos de carga, metiendo incluso pequeñas misiones que se hacen durante los periodos de carga, pero han optimizado mucho lo que es la parte del storytelling durante esos procesos. Luego hay, digamos, mensajes de tipo más transaccional. En este caso estamos viendo, por ejemplo, el de Iberia, cuando está buscándote un vuelo, cuando está haciéndote la reserva de un vuelo, pues aprovecha y te dice, oye, no querrás de paso mirar este otro tipo de recursos que te estoy ofreciendo. O simplemente una animación en la que te va explicando, no te preocupes, que estamos buscando tus vuelos, estamos comparando precios, lo que estoy haciendo. Y ahí tienes el avión flotando, sin mayor misterio. O esta, ¿no? El tiempo de espera cuando no tenemos internet, en el que Chrome nos pone el jueguecito del dinosaurio. ¿Vale? Salta. Es lo mismo. De nuevo está convirtiendo tiempo de espera en tiempo activo. Pensaba que se me había caído la red, ¿eh? Bueno, esto lo podemos hacer con Preloader Plus. Este plugin, como veis, son todos plugins gratuitos del repositorio, salvo los temas premium que os he enseñado, todos los demás son plugins gratuitos. Con Preloader lo que tengo es que, desde el personalizador de WordPress, puedo generar estas pantallas intermedias de carga. ¿Vale? Y como veis aquí, pues, le puedo meter, pues, desde un icono con una imagen que pueda hacerle que spiné, que gire, barra de progreso, el nombre del blog. Y una de las cosas que a mí más me interesan, le puedo añadir un script, bueno, un script, le puedo añadir un HTML que haga lo que yo necesito por debajo. Es decir, ya puedo meterle algo de programación para que haga cosas un poco más avanzadas que una imagen y una barra de progreso, ¿no? Simplemente es un, digamos, un widget en HTML. Y yo me preguntaba, cuando estaba preparando la charla, vale, ¿siempre queremos que todo funcione tan rápido como podamos? Es decir, estamos buscando soluciones. Ah, cuando no somos capaces de conseguir la velocidad que necesitamos, no llegamos al umbral de Doherty. ¿Y tenemos que estar luchando siempre por llegar a este umbral? ¿Cuanto más rápido es algo mejor? Yo creo que no. Y creo que no. Y os voy a contar una experiencia que estoy seguro de que todos hemos vivido. ¿Quiénes de aquí sois hijos de alguien? ¿Puedo levantar la mano? Todos, ¿verdad? Seguramente alguna vez habéis estado buscando los calcetines en el cajón de los calcetines y habéis dicho, ¡Mamá! ¿Dónde están mis calcetines rojos, los calcetines de la suerte? Están en el cajón de los calcetines. ¡No están! ¡Mira bien! ¡Ya he mirado! ¡Mira otra vez! ¡No están! Y tu madre se pega una chinada increíble porque sabe que no estás mirando. Porque está respondiendo tan rápido que no ha dado tiempo a mirar otra vez. No ha habido tiempo de espera. Ella sabe que tu búsqueda ha sido de mala calidad, porque ha sido demasiado rápida. Vamos a verlo con otro ejemplo. Imaginad que yo genero mi perfil en una herramienta como Tinder, por ejemplo. Y me dice, estupendo, tienes un perfil maravilloso. Ahora te vamos a contrastar tu perfil con las, no sé, 300.000 mujeres registradas en Tinder en Zaragoza alrededor tuyo. Y vamos a cogerte el perfil ideal para que haga match contigo. Y le das a, ok, buscar. Y en 0,4 segundos tengo un listado con 50 mujeres. Y yo diría, ostia, la he buscado muy rápido. Yo me he pegado un montón de rato aquí con el perfil completándolo. ¿Cómo puede tener un algoritmo tan avanzado que me busque la mujer ideal en menos de 0,4 segundos? No tiene sentido. Sin embargo, si hace un proceso de carga en el que empieza a decirme, matcheando el perfil social de no sé qué, mirando tú en la edad, no sé qué. Y dices, ostia, se lo está currando. La máquina se lo está currando. Esto va a estar guay, ¿no? Está generando... El valor percibido es muchísimo mayor. Curiosamente, necesitamos hacer que la gente espere para que sepa que el sistema está pensando. En un comparador, por ejemplo, de billetes de vuelo es lo mismo. Fijaros, aquí me está diciendo... Está buscando países, en este caso, para ver viajes. Pero está realizando un proceso y me está informando de la evolución. Y yo estoy diciendo, ostia, se lo está currando. Aquí la ardilla está haciendo su trabajo. Perfecto. En este caso, un tiempo demasiado rápido ofrece un... El valor percibido es mucho inferior. Es muy inferior, perdón. ¿Vale? ¿Qué moralejas tenemos respecto a todo esto que hemos estado comentando? Bueno, por la primera, corre. Cuanto más rápido funcione tu sistema, cuanto más crucemos el umbral de Doherty, o cuanto más cerca del umbral de Doherty estemos, seremos capaces de conseguir mayor cantidad de transacciones por hora. Pero no demasiado. Es decir, si queremos generar un valor percibido mucho mayor porque tenemos un sistema muy complejo, no hace falta correr. Incluso podemos meter retrasos en el sistema. ¿Vale? Segunda moraleja. Convierte el tiempo de espera en tiempo ocupado. Si el usuario tiene que esperar mucho tiempo porque no hay más remedio porque el sistema es como es y no tenemos una limitación inherente al propio sistema, vamos a meter algún elemento que nos permita mantener al usuario ocupado de la mejor manera posible. Y a veces son soluciones muy absurdas, muy tontas. Y, finalmente, probablemente la moraleja más importante de todos es que, ya sabéis que los 80 molaban muchísimo más que estos años y por eso vienen casi todas las investigaciones en psicología, en psicogrowth, vienen casi todos de esta época. No sé si es que los psicólogos estaban más entretenidos en aquella época, pero fijaros que de esta época vais a encontrar que vienen muchísimas de las cosas que estamos hablando últimamente, de cómo activar esas palancas que os decía antes mentales, vienen muchos de estudios de esta época. Muchísimas gracias. Hasta aquí. Tengo por aquí unas gafitas de Laika Boss para premiar a todos los que hagáis preguntas, para tener un detallito con vosotros. Voy, Nilo. Hola, Pablo. Muchas gracias. Oye, una pregunta. Todas estas estrategias del esqueleto, preloader, spinner y demás, al final lo que implica es que estás cargando la página dos veces y estás repintando el contenido completamente. Exacto. ¿Hay forma de decirle a Google que lo estás haciendo a propósito para mejorar la experiencia? Porque él lo considera como que estás jodiendo al usuario. Depende, depende del tipo de elemento que estés metiendo. O sea, Google en ese momento no está calculando si tú estás aportando un contenido. Google no puede valorar el contenido que estás poniendo ahí. No puede saber si es un contenido que no te aporta nada. Imagínate que es un elemento multimedia. ¿Cómo sabe que es un elemento multimedia de cambiar el tiempo de espera en tiempo ocupado? No lo sabe. Pero no hay forma de decirle, esto es un preloader, esto es un... No. Ignóralo. Sí. O no. De alguna manera. Triste. Pensad que todo esto, y decía cuando ponía el ejemplo en el WooCommerce en el que se veía la barra de progreso, lo que os decía, tiene que ser, hay que utilizarlo solamente cuando es imprescindible. Es decir, no lo podemos utilizar como un vicio. No, aquí tengo un tiempo de espera de un segundo, le voy a meter un spinner. No tiene sentido. De hecho, el efecto que consigues es justo el contrario. Porque se produce un salto doble en pantalla. El del spinner, más luego desaparece el spinner y aparece el fondo. Pero no, no, no se puede. Depende. ¿Cómo, cómo? Sí. Sí. Claro. Sí, sí. Es que yo creo, por defecto, los spinners tienen que estar desactivados siempre y activarlos cuando te hace falta. Sí, sí, sí. Sin duda. Estos plugins que os estaba enseñando permiten todos que los spinners o las barras de progreso se activen de forma condicional. Es decir, solamente en determinadas páginas. Oye, aquí quiero que lo actives, aquí no lo uses, aquí. Que es la parte interesante, ¿no? Que lo puedas segmentar en donde las quieres activar para que tenga sentido. Claro, claro. Por lo que dices tú. Pero no, no. Respondiendo a tu pregunta, no hay una etiqueta con la que podamos decirle a Google, esto no lo tengas en cuenta. De todas formas, en el tema, por ejemplo, de los skeletons, muchos de ellos se trabajan a nivel de CSS. O sea, si no utilizas un plugin para hacerlo, se hace mediante CSS. Y en ese caso, bueno, nos da un poco igual porque no lo lee como contenido. Sí como tiempo de carga, pero no como contenido. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Hola, Iván. Muy buena la charla, como siempre. Gracias. Quería preguntar una cosa. A ver si técnicamente ya Google nos dice, o buenas prácticas de que cada página o que la web en sí tienen que cargar menos de 30 segundos, si ya le metes eso, si le metes un esqueletón que está muy guay, pero claro, si tarda más de 3 segundos, ya como que la gente se iría de tu web y esa función en plan de queda muy bonito, pero si la gente ya pierde el interés se va a ir. Claro. Hay alguna forma que la gente se queda ahí todavía esperando un poquito más, más o menos. O sea, no sé cómo lo ves tú. Sí que hemos visto algunas diapositivas que te dicen, ah, mirando, consultando vuelos, tal, no sé qué. Pero claro, si eso al usuario no le interesa... Las tiempos de espera no le interesan nunca al usuario. O sea, esto digamos que es un precio que tienes que pagar. No es una elección. No es, voy a meter un tiempo de espera aquí al usuario para que lo disfrute. No. Es que no tienes otra forma de hacerlo. O sea, cuando estás, se pone tu sistema a consultar APIs y pues va a tardar X. Muchas veces ni siquiera lo sabes porque depende del tipo de consulta que haya hecho el usuario. No lo puedes prever. Pero sabes que va a ser, por ejemplo, más de cinco o seis segundos de consulta. En ese momento tienes que meter algo. De todas formas, este tipo de soluciones no son soluciones que hay que aplicarlas, digamos, tengo un tiempo de esperar algo, lo voy a meter. Voy a meter un spinner, voy a meter un esqueletón, voy a meter lo que sea. No. Tienes que probarlo. Yo meto un esqueletón y hago un test A. Y digo, los usuarios que han tenido que esperar, vamos a decir, medio segundo más de espera porque he metido un esqueletón, luego tienen mayor tiempo de permanencia en la página que los que no lo tienen. Es que igual con ese plus de medio segundo que estás metiendo, lo que estás consiguiendo es que la paciencia sea mayor. Vosotros tenéis que pensar que estas soluciones que hemos puesto aquí no son soluciones que evidentemente generan un mayor tiempo de espera, pero ya están generando una interacción con el usuario. O sea, el usuario ya tiene una respuesta inmediata, con lo cual estás aumentando la productividad. Estás devolviendo cierta información. Entonces, digamos que no es un tiempo gastado, sino que es una inversión. Tú estás utilizando ese tiempo en generar una experiencia de usuario mejor. Esto pasa como, por ejemplo, cuando estamos planteándonos, os ponía al principio, ¿no? En la interfaz es la que ponía de una aplicación para dispositivos móviles. Hostia, tiene un fundido, ¿no? Cuando yo hago una interacción, imagínate, hago una interacción en la aplicación y pum, sale un desplegable, y ese desplegable tiene una transición hasta que llega arriba. ¿Por qué no lo pones? ¿Por qué no haces que de un salto? Es mucho más rápido. Supera el umbral dedo jertido de largo y ya lo tenía precargado de antes y yo puedo hacer así que salte. ¿Por qué no lo pones si es más rápido? Para Google también sería una interacción mucho más rápida. Pero la experiencia de usuario es mucho más negativa porque el usuario lo que percibe es una especie de salto en la interfaz que hace que sea incómodo, que no sea agradable la utilidad. Es esto. Esta es la balanza. Obviamente tu sitio o tu aplicación va a tardar un poquito más en cargarse, pero la experiencia de usuario va a mejorar. No todo es músculo. Hola, Pablo. Te quería hacer dos preguntas. La primera es, las barras de progreso, es verdad que a veces acelera mucho la velocidad al inicio y luego se ralentiza o al revés. ¿Hay algún experimento que demuestre que una es mejor que otra? Sí. Y la segunda es, hay un formato de imagen que es JPG progresivo que hace ese renderizado poco a poco. Igualmente si sabes si realmente es efectivo de cara al usuario o es perjudicial. Nosotros hemos hecho experimentos con el tema de la velocidad de las barras de progreso y para nosotros los que mejor han funcionado, pero esto depende mucho de cada caso, no se puede tomar como que valga para todo, por eso lo experimentamos, es que nos funcionan mejor las que se aceleran al final, porque la percepción del tiempo de espera es menor en esos casos. Es decir, cuando tú le dices al usuario, ¿se te ha hecho largo el tiempo de espera o cuánto tiempo crees que has estado esperando? Pues siempre son, las estimaciones son menores cuando aceleramos el final de la barra de progreso. Digamos que el recuerdo de la sensación más cercana al punto en el que el usuario lo analiza suele ser el que nos ayuda a que sea más rápido. Aunque es verdad que ahí se encuesta el que ha llegado hasta el final. Claro. Si has perdido gente, no le estás preguntando a esa gente. Pero estos test no son de tipo test AVE con visitantes, estos son test de laboratorio, son experiencias con usuarios en los que estás, digamos, te estás forzando a estar. Mal. Sí. Son más cualitativos en este caso. Ah, lo de los JPG progresivos. Nosotros no hemos percibido ninguna diferencia en ese sentido, en las experiencias que tenemos nosotros. No sé si hay datos públicos, pero nosotros no hemos notado ninguna diferencia con eso. El tema, por ejemplo, incluso del lazy load en muchos casos, por ejemplo, genera incluso peor experiencia que el cargarlo todo al principio. Porque el usuario a veces tiene más la percepción de que el primer momento de la carga es natural que sea un poco más largo, pero el tener que hacerlo en navegación un poco más interrumpida, en algunos casos, genera peor experiencia. Pero yo te digo que esto depende mucho de cada caso. por ejemplo. El estéreo. Oye, yo aprendí de joven que no hay una pregunta tonta. No. Pero creo que sí. Este. Soy de una persona estadística toda mi vida. Hay una tienda online. No estoy con la tienda online, pero soy algo de inversor. Sí. Pero tengo una pregunta tonta. ¿Qué porcentaje de gente como yo, no importa si la página va súper rápido, le gusta la página por la imagen que dan? Como nuestra página es una imagen imprescindible. Es una tienda online de blog. Cada producto es un blog. Y es muy interesante. ¿Qué porcentaje realmente? A mí no me importa un bledo que la tienda va lento, rápido. Me gusta la imagen. La experiencia, claro. Eso, la experiencia. Sí, sí, sí. Y entonces no has dicho nada de estadísticas en todo tu discurso. Y eso a mí me importa mucho. Y igual gana un poco discutiendo con mi mujer, la jefa, en algunos asuntos. Mira. Mi nombre es Joe. Encantado, Joe. La empresa es Asister. Muy bien. Muy bien. La estadística de la que ha hablado, el dato de que ha hablado, es precisamente el estudio del año 82, de Doherty, de las transacciones caen en picado por debajo de 0,4 segundos. Sí, pero es que no hay unas estadísticas generales de cuánto tiempo está dispuesto a esperar un usuario. Tenemos las estadísticas que recomienda Google, los datos que recomienda Google a ese nivel. Antes estabais comentando por ahí, no sé de qué, Iván, no sé qué cifra decías. Tres segundos. Bueno, que digamos que a los usuarios les parece, esto comentaba antes Iván. Ahora no sé cuál es el dato que recomienda Google de tiempo de espera. Es que a mí eso me da igual. Me da igual, pero explico por qué, Joe. Un segundo. Me da igual porque a mí no me interesa la media de Internet. A mí me interesa la media de los potenciales compradores de tu e-commerce. Y eso no tiene por qué coincidir con la media de Internet ni de cerca ni de lejos, porque puede ser un grupo social con unas determinadas características físicas, psicológicas, de edad, de necesidad. Y si tú no tienes apenas competencia y tu producto es de una necesidad vital, el público va a esperar lo que haga falta. Lo que tú le pongas va a esperar. ¿Cuánto tiempo consideráis razonable para comprar? ¿Qué precio medio tiene un producto vuestro? De 20 a 70 euros, ¿vale? ¿Cuánto tiempo consideráis razonable para completar un proceso de compra entero de un producto que valga 20 a 70 euros? ¿Con qué frecuencia se compra ese producto? ¿Cuántas veces me lo compraría al año yo? Pues entonces las respuestas son muchas también. Una vez al mes, ¿vale? Pues imaginaos que estáis haciendo la compra de las cápsulas de café. La compra mensual de cápsulas de café. Muy rápido. Estábamos hablando de una cantidad parecida. Entre 20, 70 euros, una vez al mes lo compro. Pues esa es la respuesta. Es que al final, digamos que cada caso es un poco distinto. A nosotros nos pasa, por ejemplo, para que os hagáis una idea, nosotros trabajamos en la empresa con una marca que vende chancletas. Y las chancletas son unos productos muy, muy económicos. Estamos hablando de chancletas de marca y tal, bueno, que pueden costar 20, 30 euros esas chancletas. El usuario no pasa más de 5 minutos y eso que hay un catálogo inmenso. En ese caso nosotros recortamos dentro del proceso de compra 2, 3 segundos y se disparan las ventas. Brutal. O sea, porcentajes del 15, 20% más en ventas. Es brutal. Pero en otros casos tiene menos influencia. Cuando vas a comprar un coche, no te importa que el configurador del coche tarde varios segundos en cargarse. Pues sabes que eso es importante y es una compra mucho más reposada. Gracias. Nada, tiene un placer. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, aplauso enorme. ¡Gracias!